Adiós. 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 De que vengas a ayudarte Yo te pido el dolor y amargo Quítate, a ver, quítate En mi vida, que tú te asiste La quiero, tu vas a morir Llevarme contigo, cantaron los colisiones Ya viene el amaneciendo, cada luz se pide a los ojos Llevarme contigo, cantaron los colisiones Buenas noches! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muchas gracias a los otros amigos, a los otros campeones